Por ahí pensaba acomodar un poco de cronología de cómo surge este espacio, esta oficina. Nosotros cuando empezamos a pensar un espacio de género hace muchas veces, siempre apuntamos a que nuestro objetivo tenía que ser lo preventivo, a fortalecer una perspectiva y un posicionamiento subjetivo a lo que seguimos aportando, obvio, esto es un ejemplo de eso. Ríe, río, saben lo que va a venir, corre, surca y tumba, ¿por qué va a venir? Para sentir más y volar más y más a más, tendré que despertar si quiero amanecer, será. Ríe, lluvia, saben lo que va a venir, caen gotitas en un suelo listo a recibir, para sentir más y volar más y más a más, tendré que despertar si quiero amanecer, será. Ríe, lluvia, luvia, 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 luvia Ríe la aventura misma de vivir Cambio para el cambio mismo compartir Para sentir más y volar más y más amar Tendré que despertar si quiero amanecer será Ríe la aventura Ríe y yo sabe lo que va a venir Ríe y yo sabe lo que va a venir Ríe y yo sabe lo que va a venir Ríe y yo sabe lo que va a venir Ríe y yo sabe lo que va a venir Ríe y yo sabe lo que va a venir